¡Suscríbete al canal! Y como he puesto en Twitter, los que me sigáis Habréis visto que me he levantado Un poco malo, ¿vale? Me siento un poquito malo De hecho, estaba grabando un vídeo de Black Mesa Y empecé a sentirme, pero fatal, ¿eh? Pero súper mal Tuve que, bueno, cerré el episodio Lo mencioné, de hecho, en el episodio Que me estaba sintiendo mal, tal, lo cerré Y me acosté un rato Y, bueno, un poco de malestar, ¿vale? Dolor de cabeza, me siento así un poco regular Y nada, así que he dicho Bueno, me he levantado el rato Me siento un poquito mejor Pero aún así no quiero forzar, ¿vale? No quiero poner el foco este de luz que pongo yo aquí delante Que me dan toda la cara y a veces me hace sentir también un poquito mal Porque es un foco de luz blanca Que aunque tiene unos filtros delante Para reducir el impacto Me afecta un poquito, ¿no? Entonces Tampoco para no perder el día Porque tampoco he hecho stream Dice, voy a grabar Pero de chill, de súper tranqui Y sin la cámara, ¿vale? Espero que no os importe Eh, me apetece hacer una run con el... Con la silenciosa Estaba siguiendo un orden La verdad, con los vídeos que iba subiendo De Slay the Spire Estaba siguiendo un orden Pero hasta el capítulo 23 o así Empecé a subir Que sí, subí dos del blindado, creo Dos de la vigilante En fin, alteré todo el orden Y ahora simplemente voy a subir Por lo que me apetece Y me apetece hacer una run con la silenciosa La verdad Ascensión 19, ¿vale? Los jefes tienen movimientos más letales ¿No? A ver Movimientos y habilidades más desafiantes Vale PV máximo más 12 No está nada mal Si me puedo quitar la maldición pronto A ver Por cierto, muchas gracias A todos los que vinisteis el domingo En el primer... Eh, bueno Lo... Lo... Digamos que lo bauticé como Slay the Sunday ¿Vale? Suena bien ¿No? Slay the Sunday Lo haré todos los domingos Todos los domingos procuraréis una maratón En Twitch Para compartirla con vosotros ¿Vale? Para compartir ese día con vosotros Eh... Tenemos aquí hoguera Tienda, hoguera Élite fuerte Esa élite Si tengo buenas pociones Y un buen mazo No sería mala idea ir por ahí Pero... Pa... Pa, pa, pa A ver Voy por aquí Vale, ¿qué hago tíos? Es que 12 de vida máxima No está nada mal con Silenciosa Porque tiene muy poca vida Yo con Silenciosa suelo quitarme El anillo de serpiente Y suelo darme la reliquia de jefe Puede salir algo muy bueno Puede salir algo muy malo La carta aleatoria puede ser buena O puede ser mala Porque además es aleatoria No me da elegir Creo que va a quitarme la reliquia ¿Qué me ha dado? La corteza La corteza está súper bien Las pociones tienen un doble de efecto Vale, esto aquí Esto aquí Así le quitamos ya la armadura Vale, let's go Hay que matar a este Buena Te mueres Te mueres Vámonos Lanzamiento de daga Estrangular es súper buena carta Con navajas Súper buena carta con navajas Pero claro, no me la puedo llevar Sin saber que voy a hacerme Un mazo de navajas Llanto lacerante Es muy buena Porque te puede salvar El culo en un turno O para quitar artefactos Quitas artefactos A todos los enemigos En el combate Lanzamiento de daga Es muy buena también Porque te permite descartar Y hay cartas que se energizan Muy bien con los descartes Y además hace bastante daño Para ser una carta Costé uno Me la voy a llevar Lanzamiento de daga Vale, elimino una carta Perfecto Ya que nos hemos puesto un daño Pues nos quitamos otro 20 de vida Por mejorar dos cartas Duele Porque normalmente Te va a mejorar Golpe o defender Si me pudiese mejorar Algo de esto Sería una triunfada Neutralizar Mejorada Está bien Neutralizar Mejorada Es muy buena carta Debilitar dos turnos Una carta coste cero Está súper súper bien Balanzamiento de daga Descartamos cualquiera de estas Volvemos a debilitar Pasamos turno 5 de fuerza Y creo que le puedo matar 6, 6 son 12 Sí Vale, aquí tengo una duda Danza navajas puede ser lo mejor Plaga está muy bien Pero un mazo de veneno Evidentemente Danza navajas Y voy a ir hacia esta hoguera Hoguera Élite Y luego ya puedo ir Pues a esta tienda O puedo ir a esta hoguera Necesito pociones Si quiero enfrentar A este Élite Vale A este Necesito pociones Así que posiblemente Tendré que atravesar La La tienda Vale, está muerto Buena Gases tóxicos Está genial Es una muy buena carta Aunque no vayas a veneno Aunque no vayas a veneno Es muy buena carta Tío Quita artefactos Quita artefactos Y Y aplica venenos Daño constante Cada turno 14 y 32 Joder, me han puesto Dos tíos muy tochos Podría tirar Gases tóxicos Creo que nos renta mucho Bueno, es un daño constante Cada turno A la poca vida que tengo Me va a costar mucho Este combate, creo Ahora me va a tirar El entangle Enredado Como sea Enredado, sí Pero me puedo defender De todo Bien Con gases tóxicos Pues voy haciendo Un poquito de daño Más que sea 21 Wow A ver si le puedo matar ya Sí Menos mal que me ha venido El debilitar Para poderle bajar la vida Para que no veas Lanza navajas 4, 4 Y si le quito 15 Vale, está muerto Oh, una pocina de regeneración Maravilloso Agarre tobillo Me viene muy bien Con neutralizar Puedo combinarlas Perfectamente Golpe bajo Combina muy bien Con lanzamiento de dagui Superviviente Y remate Con un mazo de navajo O sea, todo ahora mismo Me funciona Estoy por llevarme remate Fíjate O agarre tobillo Que es más circunstancial Golpe bajo Es la que menos elegiría De las tres El remate Me vendría genial Como finisher Voy a ir a remate Voy a curar aquí Que no sean los obeliscos Vale Este tío está bien Además me cura un montón Con la regeneración La corteza Vale, una buena mano Esto me da 4 energías Wow Qué mala mano 24 Esto Lo podría jugar A riesgo De comer mucho daño Básicamente porque Le puedo hacer yo A él ahora Bastante daño Con el remate Es muy fuerte ¿No? Este tío Eso me parece Como muy fuerte Que tengo el siguiente turno El siguiente turno Puedo matarle O no Vale Puedo Tengo daño El siguiente turno Sí Voy a defenderme de todo Y así me curo Un poco más Me curo un poco más Vale Pantógrafo está bien Curarme cuando entré El boss Otra danza De navajas Con remate Puede estar genial Pero claro Necesito mejorar No puedo ir a la elite Es que no puedo ir a la elite Gente Ir a la elite Sería un suicidio Vial de sangre Curarme un poquito Aquí podría ser tienda Evento Oguera Sí, ¿verdad? Tengo otra tienda arriba Pero bueno Pero bueno Gases tóxicos Ensartar No está mal Pero bueno Pase ser a mí Que no me he rentado Ahora Espejo de Dolly No Vale Puedo darme la poción De fuego La poción de fuego Habría estado bien Para un elite Mejor me voy a quitar Una carta Voy a quitarme un golpe Sí Me voy a llevar La poción de fuego Y ya está ¿Me voy a llevar Otro de gases tóxicos? Me gustaría mejorar El que tengo Y ya está Uy, el de las máscaras ¿Me arriesgo? Ah El próximo cofre Estará vacío Qué pena Vale Voy a forjar ¿Podría forjar remate? Danza navaja Para que me dé tres Gases tóxicos Para que me dé tres venenos Creo que es mejor Hay que arriesgarse La vida, chavales A veces las cosas Salen como quieres A veces no Vale Cuatro por cuatro Son dieciséis Vamos a por este Dieciséis de daño Vale Acabo de comprobar Que remate No hace nada Si no juegas cartas Yo pensé que haría un daño base Pero no No hace ni siquiera Un daño base Puede ser Gases tóxicos Doble defender O voy a hacer golpe Quiero comer La menor cantidad De daño posible Es que me sigue pegando Y pegando Y pegando Este bicho Loco Nueve No puedo matarles A los dos ¿Verdad? Bueno Si me tiro La poción de energía Sí Estos son ocho Se quedaría uno Pero No quiero comer Esa cantidad de daño Así que desgraciadamente Tengo que tirarme Una poción de energía Otra danza De navajas Puede Esa traición Hace mal Venga Me la voy a llevar Me voy a quitar O me llevo Una poción de regeneración Que vos es Por cierto El de los fuegos Voy a quitarme un golpe Y ya está ¿Podría entrar En el combate Sin curarme? ¿Me lo podría hacer? ¿Me puedo defender De todo el primer turno? Con poción de destreza Estoy por jugármela Me la voy a jugar Ya que me curo Con pantografo Así que ¿Qué más da? Curarte Vale Neutralizar Gases tóxicos Danza de navajas Pam Pam Vámonos 3 por 6 18 Voy a tirarme la destreza Mira Mira Me defiendo De todo Pa 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 Pam Eh Vale Esos 4 destrezas De la poción Tela eh Como se notan Que gusto Quitamos la quemadura Me sigo defendiendo De todo Uh Esto me viene muy bien Pam 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 Remate Danza de navajas No hace falta Si pudiera conseguir Precisión Aumentar el daño De mis navajas Sería increíble Pero increíble Gente Añadir 2 navajas Sería de 8 de daño Entonces golpe Y navajas Cases tóxicos Va cumpliendo su función Vale Pam 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 Remate 6 por 6 36 Vale Eso me va a doler Sobre todo por las quemaduras Plus Pero bueno En 2 turnos se muere este tío Si le aguanto un turno más Está muerto Vale Está muerto ya Buena Buena pelea Me ha gustado Otra fuerza Vale Ráfaga Podría jugar Ráfaga Con danza de navajas Por ejemplo Ráfaga Con superviviente Ráfaga Con defender No es lo mejor No es lo mejor No es lo mejor del mundo Pero puedo conseguir Más habilidades Doppel Doppelkanger También mola Tío Gajes del oficio Es muy buena También Gajes del oficio Por cero A ver Yo creo que Ráfaga es la mejor opción Mira Está buscando esto Está buscando esto Cuchilla de muñeca Me lo tengo que llevar Vale Esneco No renta para nada Esneco Un mazo de navajas O sea No renta Ojo de Esneco Y la otra Era piedra filosofal Que está bien Sobre todo Uno de energía más Para jugar un ataque más Y tirar remate más fuerte Pero creo que Si te dan La cuchilla de mano La cuchilla de muñeca Te la tienes que llevar O sea Es una cosa que Sí o sí Vale ¿Por dónde vamos? Me gustaría ir a esta tienda Aún tengo esto Gente Mi siguiente cofre Está vacío Qué pena Vale ¿Puedo pasar por este élite? Sin ningún problema ¿Verdad? Aquí voy a jugar Ráfaga Doble superviviente Puedo matar a uno Con una bola de fuego 8, 16 16, 6 y 22 No moriría 18 de daño Wow No me que tengo esto Vale Ese se muere Y 7 se ponen complicadas Las cosas Golpe Remate Si se complican las cosas Le tiro una bola de fuego Vale Está muerto He perdido mucha vida Estos bichos Meten mucho daño Es una cosa bastante tocha Lanzamiento de daga Desviar Golpe de tobillo Golpe de tobillo No renta para nada En este mazo Y lanzamiento de daga Yo creo que ya tampoco Aunque esté mejorada Oh Los polletes ¿Esto guanchoteará? Vale Tengo que jugar Ráfaga Ráfaga con danza Vale Podemos tirar uno Al suelo Vale Vamos a tirar a este Al suelo Y bloqueamos todo Danza de navajas Me gustaría tirar a este Al suelo también Ya que me va a pegar de tanto No puedo tirar Estas dos cosas Tengo que tirar Una Y me defiendo No te sé agufar ¿Qué me viene La siguiente mano? Vale Puedo matar a este Puedo matar a este Puedo matar a este Mejor así ¿Verdad? Nos encargamos de uno Si me viene danza Cuchillas mejorada Vale Perfecto Lo tiramos al suelo Y está muerto Con casos tóxicos Ya está muerto Vale No he comido mucho daño Con danza navaja Estos tíos no deberían ser Tan complicados Uff Posión antigua No me la puedo llevar Abrojos es genial Otra danza de navajas Tengo tres ya Abrojos mejorado Tío Me apena no podría Llegarme la poción antigua Tío No me puedo llevar el libro Si me llevo el libro Me muero Porque estos son 15 de vida Creo que pierdo No son como 16 de vida Que pierdo Puedo aguantar al siguiente enemigo Con 16 de vida Tengo una poción de fuego Pero A este élite Va Pierdes 15 Si Hostia El codice El codice El codice no renta Tío A ver Vale Esto acaba de ser Una faena Muy Muy grande Gente Esto acaba de ser Una faena gorda 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 Tengo que matar a este Si o si Tengo que hacer esto aquí Esto aquí Puedo hacer golpe Remate Poción de fuego Pero claro Me comería 6 6 es mejor que Que morir Creo Si de hecho Tengo que hacer golpe aquí Vale Está muerto Esto me va Esto me va a pasar factura ¿Eh? Podría llegar a rebanar Con cuchilla Pero No 50 de oro De haber sido algo Que me curase Habría sido estupendo Era este élite Este élite Sin pociones Estoy jodido Este élite Sin pociones Es muy jodido 24 9 y 7 Son 16 Y 14 Son 30 Y tengo 30 Justo de vida Que pena He tenido que gastar Las pociones antes Ah Lo he intentado Lo he intentado Gente Pero El haberme llevado el libro Me ha condenado No pensé que me fuese a quitar 15 de vida Yo pensé que eran 10 Pero no Eran 15 Voy a volverlo a intentar Carta rara Carta rara Alatoria 3% Al azar Reliquia rara Alatoria Camino de maldición Mira La pirámide No está mal God tier De reliquias La pirámide Sin duda 1 2 Que camino Podemos seguir Aquí hay un montón De eventos Quiero ir a por eventos Vale Este camino es bueno Para defenderme Intentar defenderme De todo No tenemos Un mal mazo Y no estamos yendo Nada mal Pero no tuve que haber cogido el libro A veces tomas decisiones Pensando que arriesgarte Es lo mejor Y pasa lo que pasa Pero bueno De eso se trata 3 por 5 son 15 4 por 5 Voy a llevar a cribillar Pensando en los picuchillos Vale Hidro dorado Maldición me la puedo llevar Voy a llevar la maldición Perder vida máxima Con la silenciosa Joder Como está Wow Que bueno Que buena mejora Y aquí podría mejorar Superviviente O eliminar Me quito la lesión ¿No? Ay me quema la mano Qué mala mano tío Son 15 de daño Puedo matar a este Así mejor ¿no? Ahora sí Que cribillarse Y este me pone frágil Vale Pues le puedo matar ya Golpe Y golpe Bendición de la forja Teniendo pirámide Es bastante OP Gases tóxicos Me la voy a llevar de nuevo Ah Estos no Bueno Gases tóxicos Habría estado bien Aquí de mano Habría estado muy Muy bien de mano Pues nada Toca defenderse Y Gases tóxicos Habría estado muy bien Para quitar los artefactos Seis Son 20 de daño Pa 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 Vale Podría ser esto Y me defiendo Y aquí puedo hacer gases tóxicos Ah Si hago gases tóxicos No puedo tirar Cribillar Bueno no importa Puedo debilitar Y defenderme ¿no? Ok Vale Posiblemente me coma Dos de daño Cada turno Pero Wow Menos mal que guarde Este defender Ese morirá luego Así que voy a pegarle a este Este está muerto Así que Pum Y pum Le puedo matar 6, 7, 13 No Bueno pero Me defiendo de todo Vale Hasta luego Dame una reliquia buena Por favor Bueno 9 de oro Cuando añadamos una carta Eh Cap Cap Y espada Y aquí Tocará descansar Ship Podemos ir a por otro elite Curar 22 O 5 de vida máxima A ver Me puede salir la concha A la concha Le puedo hacer frente Creo Y al goblin Si tengo un buena mano Si tengo buena mano Con neutralizar Si me vienen estas tres cosas De mano Voy a curarme mejor Voy por aquí Parte de la guerra No está mal Vale la concha La concha necesito gases tóxicos Vale aquí puedo hacer gases tóxicos Acribillar Papi de espada Navajazo Neutralizar Me vienen muy bien Y puedo mantenerle neutralizado Un montón de tiempo De hecho podría jugar Únicamente a defenderme Con los neutralizar Y que gases tóxicos Vayan siendo su función El problema es que claro Cada X turnos Me meterá Lo que me mete ¿No? Podría tirar esto Tengo la mano llena Ok Vale Acribillar Controlizar Golpe Ahora me vendrá otro Neutralizar ¿Verdad? Oh Tengo la mano llena Tengo la mano llena Y no funciona Son 10 de daño Tengo que jugar a defenderme Supongo Eh voy a jugar a defenderme Arte de la guerra Por lo cual puedo neutralizarle Estos son 10 Estos son 8 Vale Le mato Vale Buena gente Tarjetar Preguntas No es que sea mi reliquia favorita Pero no es mala tampoco Distracción Una habilidad de coste cero Si la consigo mejorar Por lo cual está bien Me la voy a llevar Insecto preservado Me va a venir genial Para el siguiente elite Que va a ser el goblin Seguramente Y aquí debería mejorarme algo Debería mejorarme capa y espada Creo Gases tóxicos Para hacerlo de 3 No Gases tóxicos tampoco Distracción Distracción no me vale nada Contra el goblin Gases tóxicos Ah no Son los estos otra vez Vale Pues acribillarse Me viene genial Porque son una versión Muy pequeña De estos Vale Acribillarse Perfecto Puedo tirar Acribillarse Capa y espada Bueno Hay como 4 Lo que no A ver Son así de pequeños Siempre O es que son pequeños Por el insecto preservado Que bueno Borroso Esto aquí Gases tóxicos Y me defiendo de todo Vale Con la calmita ¿Verdad? No hay prisa Neutralizamos a ese Borroso De hecho De hecho puedo tirarme Todo defensa Porque el defender Lo mantengo Para el siguiente turno Con el borroso Así que Y aquí ya puedo Pegarle a tope Pam 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 Oh que poca defensa Una nada más Igual tuve que haberme centrado En el turno anterior Pegarle a este Bueno Listo Buen combate Malestar Malestar Es una 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 De esta Buenísima Es muy buena Malestar Lluvia de dagas No me vale Fasco rebotador No me gusta mucho Y bueno Tampoco Malestar Malestar Es buenísima Gente Vale Hemos hecho Todos los élites Del camino Uno Dos Tres élites Wow Nunca suelo hacer tantos élites Soy bastante reacio A ir a por élites De hecho Suelo ganar las runes Con más o menos Hasta aquí de reliquias ¿Sabes? En plan Doce reliquias O algo así Vámonos Correr es genial Correr es genial ¿Qué voz es? El blindado Este Vale En el blindado Me rentaría Mejorarme el bloqueo El malestar Tío Mejorarme el malestar Sería increíble Porque ese tío Si no me equivoco No gana fuerzas Creo Ese tío no gana buffo ¿Verdad? Buen turno Ah No tuve que haberme tirado Los defender Tuve que haberlos mantenido 9 y 4 21 Serían 18 Oh Me voy a pegar de 36 Voy a comerme esos 36 No te puedo creer Igual tuve que haberme tirado La fuerza al principio Del turno Es que esto No le va a hacer daño Son 16 El tío tiene 21 O sea Me faltarían 5 De daño Oh Que pena Oh Que putada De verdad Que putada Chavales Por a ver Como aguanto yo esto Esos 36 Me acaban de putear Una barbaridad Puedo tirar el malestar No Tengo que tirar esto Voy a mantener esto Vale A ver Vale Fantástico Ha sido el siguiente turno Igual puedo tirar malestar 6 por 2 12 Pero si tiro el malestar Es una putada Defender Defender No puedo hacer un malestar limpio ¿No? Creo que no 5 por 4 20 ¿Dónde vas tío? Que si tiro el malestar No me puedo defender ¿No? Tiene que ser Defender Defender Sí A ver El enemigo pierde X más 1 Entonces creo que perdería 5 De fuerza Por lo cual haría 0 por 4 Sí 0 por 4 Buena Ese 0 por 4 Me va a salvar la vida Vale Buena Y ahora toca defenderse Vale Me defiendo de 1 Voy a guardar todo esto Por si lo necesito 2 por 2 Son 4 Pues Defiendo 0 por 4 Perfecto Voy a quitarme el reflejo El malestar Me ha salvado la vida Chavales Malestar Me ha salvado el combate Increíble Golpe 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 Listo Hemos ganado El malestar Me ha salvado el combate Chavales A 2 de vida Tormenta de acero Con pirámide runica Es muy buena Muere 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 Es buenísima También Y tiempo bala Con pirámide runica Es buenísima También Yo creo que más que Tormenta de acero Debería llevarme tiempo bala Vale Esto No poder forjar A cambio de 1 De energía Bueno Teniendo tiempo bala No es que me haga falta Tanto la energía Me voy a llevar la campana La hucha El amuleto Y la urna Con cara de ave Creo que no ha sido Lo mejor Que me he podido llevar La verdad No han sido Las mejores reliquias Del mundo Pero Hay alguna tienda Por este camino Por este camino No hay nada Ninguna De hecho me gustaría Ir aquí a esta tienda Hoguera Hoguera Elite Tienda Vale Puedo ir por este camino A ver Mi idea iría por la izquierda Por aquí no había elites Pero puedo ir a por un elite Al menos Si Un elite va a estar bien Este que me hacía El hate Ah vale El hate Es ese El maleficio Vale Estos serían Cuatro menos de fuerza Creo que prefiero defenderme Tirar esto Así mejor ¿Verdad? Tres por dos Seis Tengo que mejorar Esa carta Ah ya está mejorada Coño Es tonto Vale Voy a defender Voy a quitarme esto Con el superviviente Correr Golpe No me ha venido El Aquí está Toxic Fumes Tío Cuatro por dos Ocho Mira Me curo con la urna Está bien Distracción Así bloqueo todo Treinta y uno Wow Tres por cinco Son quince Se quedaría Ocho Cuatro y cinco De venenos A ver Tres por cinco Son quince Vale Casi Tío Estratega Me la puedo llevar Perfectamente Con pirámide Mejorar mis golpes Y defender Sin ninguna duda Enimilar una carta Esto no cuenta Para la hucha ¿Verdad? No Me puedo quitar Un golpe Quizá Sí Perfecto Muy buenos eventos Este va a ser una mierda Ah no La tienda Apoteosis Apoteosis no me hace falta Tengo sin mejorar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cartas Nada más Apoteosis no Descartada Navajas infinitas Me puede petar el mazo Navajas infinitas Cartas de habilidades mejoradas Enemigos débiles Enemigos débiles Con neutralizar Está bien Esto está La gruilla de papel Está muy bien El problema es romper ahora la hucha Puedo simplemente quitarme cartas Quitarme golpes Quizá me quitaré también un defender Porque tengo tantas cartas de defensa Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Yo creo que quitarme una carta estaría bien Una carta de defensa Romper la hucha me da toda la pena del mundo Me quita un montón O sea, me da un montón de pena siempre romper la hucha Pero lo voy a hacer Adiós, hucha Te quiero Ey, no sé si armé la gruilla, gente Es que la gruilla La gruilla está genial, en verdad O puedo guardar el dinero para el siguiente comerciante Son doscientos setenta Me caería en noventa Es que no podría ni quitarme cartas En el siguiente No Otro Toxic Fumes Eh, romper calza no me vale El relámpago Una habilidad de mano ¿Qué habilidad podría tener yo de mano? Que me rente mucho Malestar Podría tener malestar de mano Pero doscientos setenta y ocho de oro para eso El ábaco El ábaco me puede rentar con esto Porque como voy acumulando mucho en mano Con el ábaco puedo tener un bloqueo constante Voy a llevar el ábaco Ay, perdón Me quito otro golpe Y Toxic Fumes Creo que no me hace falta Otro Toxic Fumes No me hace falta Voy a irme así Tiempo bala Correr Distracción de coste cero Creo que es lo mejor, ¿no? Aunque distracción con tiempo bala Mejorar tiempo bala Élite u hoguera Paso del elite, tío Vale Dinerito Y aquí sigo forjando Correr Más daño, más bloqueo Nunchakus Kremlin leader Creo que son más pequeños Por el insecto preservado ¿Os dais cuenta que son más pequeñitos? Yo creo que sí Matará ese Voy a tirarme una poción de destreza, ¿vale? En este combate Siguiente turno Puede que haga tiempo bala Porque va a buffar y atacar 11 por 3 Eso duele No puedo robar más cartas Pero Distracción Vale Coloco una carta en el tope de tu pila de extracción Con su coste cero hasta que es jugada Esto es una putada, tío Este elite es que es muy bestia Este elite es muy bestia ¿Cuánto daño es esto? 50 de daño 40 y pico Y encima estoy debilitado Encima estoy debilitado No tengo para matarles 23 Son 15 y 6 Tendría que tirar todo en este para poder matarle ¿Pero y este qué? Creo que no tengo daño en el siguiente turno para matarle A este Y este pega de 20 y pico O 30 y pico Voy a confiar en tener daño para el siguiente turno 35 Vale, creo que sí tengo 13 Vale, neutralizar Navaja Vale, malestar Le he quitado algo de fuerza, pero No es suficiente Tiempo bala No me hace falta tiempo bala, ¿no? 9 y 9 son 18 Puedo hacer 9 aquí Que se muere luego con el veneno 9 aquí 12 por 3, tío Vale, se muere con el veneno Tengo que jugar tiempo bala Vale, ¿cómo hago esto, chavales? Esto aquí Esto aquí Voy a pegar de 36 Así que me tengo que defender de prácticamente todo, ¿no? Vale Si le hago 11, le mato Vale Uf, lo que me ha costado Es que esa élite es muy bestia, gente Vale, las cartas de ataque están mejoradas Estrangulares Bestial en este mar Uy, Dios mío Qué bueno es todo A ver Catalyst es una buena carta ¿Por qué es una buena carta? Porque tenemos Cases tóxicos Pero tardaría mucho en funcionar Juego de pies es maravillosa Es una poción de destreza Que me aumenta muchísimo la defensa Y estrangular es buenísima Pero buenísima Porque con tiempo bala Podemos hacer una cantidad de daño aberrante, tío Pero aberrante Yo os lo digo, ¿eh? Aberrante El daño que podemos hacer con estrangular Pero creo que estoy falto de defensa, tío Voy a llevar a estrangular Igual me puede salvar la vida Distracción Uy, adrenalina Qué buena Puedo jugar tiempo bala Vale la pena jugar tiempo bala Haría menos 12 daño alguna de ellas Puedo hacer defender Y malestar aquí, por ejemplo Vale Creo que mejor así Y este va a tener Dos turnos Para que me pueda hacer daño O sea, tendrá que agufarse dos veces Para que me pueda hacer daño A ver cómo hago esto, gente Aquí creo que tengo que jugar tiempo bala Sí o sí Vale Vale Hay que ir a por este ahora Perfecto Al suelo, campeón De este no me preocupo todavía Seguirá sin hacerme daño 0 por 6, ves Eso está muerto ya Y... Toxic Thumes Así nos curamos un poquito Este tiene que buffarse otra vez Para poder hacerme daño Vale, estrangular Y puede ser, pues Yo qué sé, defenderse mismo Está muerto ya, vale Remate Remate También es una muy buena carta Pero ya con estrangular Me es suficiente Aquí voy a descansar Tienda Uy, la bota, tío La bota está genial La bota está muy Pero que muy bien Otro acribillar Planes bien fundados No funciona O sea, piramide errónica Ya sé lo que hace eso ¿Qué voz es, por cierto? El de los minions El de las cabezantorchas Estos Pensé quitarme esto Pero Esto igual me funciona Contra el cabezantorcha Me puedo quitar un golpe ¿Quitarme otro golpe Sería rentable? Es que estoy por quitarme Más bien capa y espada, eh No estoy sacándole ningún provecho A capa y espada A ver, capa y espada Va muy bien con estrangular Porque son dos cartas Prácticamente que juegas Son 10 de vida Buena estratega, tío ¿No? Es por quitarme otro golpe ¿Me hace falta quitarme otro golpe? Es la pregunta ¿Me hace falta? Me podría poner a acribillar Y quitarme una carta Así Oh, bueno, la bota Ah, la he cagado un poco, gente Porque la bota Me habría ido bien Con acribillar Porque en lugar de hacer 4 de daño Hace 5 O sea, haría 25 A acribillar No lo pensé Acabo de pensarlo Cuando he pasado ya esto Qué fail, tío Cases tóxicos A acribillar A ver, si me hace falta Le tiro a este una Una poción de fuego Vale, puedo jugar tiempo Vale, aquí Y hacer mucho daño Voy a hacer Vale Le he hecho un montón de daño El tío, eh Pero un montón 9x2 y si 8 Ninguna What? Bueno Ok Neutralizar Golpe Si se pone fea la cosa Le tiro una poción de fuego Y ya tomo por culo Puede ser un malestar De 4 Bah Nada, hace falta 8x3 Puedo matarle Le quito 6 Se quedaría en 13 No, no le mato Voy a tener que tirar A esto Una pena Gastar eso ahí Pero bueno Qué voy a hacer Preparado Puede estar bien Pericia no Por supuesto Veneno no Capa y espada no Preparado Robar 2 Descartar 2 Para quitarme maldiciones Y mierdas Y ahora sí Descansar Vale El cabeza antorcha Perfecto Hace tiempo a minions ahora 7, 7, 14 14 y 21 35 Estrangular Neutralizar Defender Defender O neutralizar a uno de estos Para irlos matando Vale Vale Entonces son 22 28 de daño Igual mejor Capilla y espada Ok Esos 15 años Me han dolido Bastante Puedo hacer 13 Aquí Ganaría 13 de bloqueo 13 más 8 21 Voy a quitar 22 Voy a quitar 22 Voy a tirar el malestar de 1 No vale la pena Vale Voy a tirarme el artefacto Y aquí puedo hacer tiempo bala Vale la pena tirar tiempo bala ahora Vale la pena tirar tiempo bala Puedo hacer un montón de daño ahora Antes de que me maldiga y me debilite y todo Creo que vale la pena Me acabo de cargar mi artefacto Bueno Me pondrá vulnerable y algo más Me acabo de cargar mi propio artefacto Gente soy bastante tonto Malestar 4 por 5 20 Puedo no matarle Simplemente defenderme Ya está Vale Mantén eso ahí creo Antes se acabará muriendo con el veneno De hecho se muere ya Vulnerable Frágil Joder Es una putada Este está muerto ya Vale 21 Pues tengo que seguirle debilitando Superviviente Creo que va a invocar más minions Invocar más minions ahora Creo que sí ¿no? Hostia pero es que es una putada para mí esto Que invoque más minions Tendré que guardar el Este Tendré que guardar el estrangular entonces Para matar minions Tiempo bala con estrangular Tiempo bala con estrangular No voy a hacer nada creo Voy a jugar tiempo bala Voy a jugar tiempo bala Vale ¿cómo hacemos esto gente? La única habilidad que tengo es un defender ¿Puedo jugar un defender doble? ¿A quién tiro al estrangular? Es la pregunta Es que puedo intentar ir a por él Del tirón O simplemente estrangular a él Y a los demás les pego Es que a los cabezones hay que matarles Me fastidia mucho el debilitar El frágil y el vulnerable Me fastidia muchísimo Tampoco quiero quedarme sin cartas En la mano Son 41 de daño A ver puedo llegar a defendérmelos Creo La pregunta es ¿A quién tiramos estrangular? A un cabezón ¿Puedo matar un cabezón en este turno? A ver puedo tirar estrangular a uno Y matar al otro Creo que va a ser lo mejor Van perdiendo vida los dos a la vez Me defiendo de todo ¿Sabes? Pero me he quedado sin mano 28 de daño Vale, neutralizar Tengo que pegar aquí Defender Se va a bufar Puedo darle con todo Invocar a minions ¿No? 18 Vale, 24 Vale, tiempo bala Era un poco irrelevante eso De hecho Lo he hecho al revés Tenía que jugar esto primero No sé si el siguiente turno me pegará Aprovecho el estrangular O me guardo los bloqueos Vale, voy a invocar más minions Tengo que pegarle con todo Vale, he ganado Hemos ganado chavales Hemos ganado chavales Let's go Despacito eh Muy despacito Mil cortes Es una carta bestial Y más en residual también Mierda Todo es buenísimo Porque es buenísimo todo Porque cada vez que juego una carta Hago uno daño a todos Y cada vez que juego una carta Gano un bloqueo Con Con estrangular y tiempo bala Puedo hacer una cantidad de daño Aberrante Pero aberrante A todos los enemigos Y con esto defenderme Yo creo que es mejor Mil cortes Transformas los golpes y defiendes No La casa diminuta tampoco Es que darle una de fuerza A todos los enemigos No me gusta la idea No me gusta para nada La idea de darle una de fuerza A todos los enemigos Creo que me voy a llevar la casita No me está haciendo falta La energía la verdad No me está haciendo nada de falta Seguramente mejorada O reliquio Aventajar Rebanar me la voy a llevar De coste cero Para que combe El más allá Vale Intentemos evitar elites ¿Puedo evitar elites? De alguna forma Por aquí Me como el elite Nah Me como el elite por todos Por todos los caminos Me como el elite Por todos los caminos Me como el elite Así que ¿Qué más da? Distracción Doce Vale Estar de cinco Se quedaría en diez Creo que no vale la pena La verdad Es que me defienda aquí Se va bufando cada turno No vale la pena Malgastar esto Vale Tiempo bala Estrangular Habanar Golpe Golpe Perfecto Danza de navajas Buah Danza de navajas Sería increíble Danza de navajas Con estrangular Y mil cortes Es una puta barbaridad Pero A ver si sacamos el combo ¿Sabes? Yo que sé tío No podía hacerme algo peor Que preparación Básicamente porque necesito Toxic fumes Ahora mismo Necesito muchísimo Toxic fumes Seis por dos Son doce Puedo jugar todo Veinticuatro Veinticuatro y nueve Treinta y pico Joder Dame toxic fumes Dame lo que necesito Tío Por favor Es que me van a reventar Nueve por Nueve y doce Veintiuno Veinticuatro 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 A ver Puedo hacer Puedo matar a uno Con acribillarse Y memorias líquidas Y poción de esteroides Puedo hacer mucho daño Podría matar a uno de ellos Ya Veinticuatro Igual tiene que haber matado a este Que es el que se ha bufar Ay No estoy atento a las cosas Estrangular Las navajas Defender Vale De toxic fumes Voy a quedarme la maldición de la campana Mejor que voy a quedarme a quitar lo otro Los buenos errores Javier Los buenos errores Vale ¿Puedo acabar con ellos? Vale He cometido muchos errores ¿Vale? Pero Uff Borroso No voy a darme más cartas Borroso Es que borroso me puede salvar la vida Vale Suficiente Brazalete Brazalete Yuzu Estoy poniendo Brazalete Yuzu Si Me lo va a llevar Y Poción de duplicar Segurísimo Bien Con toxic fumes Añado un veneno más Me aumento 5 de vida O me llevo un asteroide Ese artefacto A ver ¿Qué me puede salvar? ¿Qué élite toca aquí? Puede ser la cabeza Bueno, la cabeza la puedo reventar Creo La cabeza Puede ser el de las puñaladas No, el de las puñaladas Del acto 2 El intangible Que es una putada Ese cabrón Y ¿Cuál es el otro élite De este acto? Ah, el de las dagas El de las dagas Super guarro A ver A este élite no voy a ir Voy a ir a este Me aumento 5 de vida máximo Es la última tienda ya de De la run Esteroide es genial también Y esto es muy bueno Muy bueno Pero claro Si me compro el sumo de frutas Tengo que quitarme esto ¿Qué vos es? Por cierto Que no lo he visto Hostia Donu y Deca Vale Para Donu y Deca No necesito artefacto Si no me equivoco Vale Vale El némesis ¿Qué puedo robar? ¿Qué me haga falta? Uh Ese malestar Está muy Muy rico Dos por tres son seis Vale Estrangular No tengo nada para robar ¿No? Pues tiempo bala ¿Perderá la vida? Aunque tenga intangible No Pierde de uno Pude haberlo guardado Para el siguiente turno Bueno Así le quita bastante Ok Joder Joder Con las quemaduras Que pesado eres Hijo Dos por tres seis Vale Distracción No tengo nada Para descartarme Tu 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 Más quemaduras ¿Cuántas tengo? 30 de daño Debería jugar tiempo bala Ah, tiene intangible Bueno Lo menos es que con el cráneo, tío Está comiendo un montón Vale, rebanar Navajas Estos son 4 de daño Vale, no aguanto Un turno más Tengo que aguantar un turno más 3x3, 9 Vale Voy a quitarme una quemadura, ¿no? No, voy a quitarme un reflejo Tengo que haberme defendido, tío Para comer esos 3 de daño Venga, pesado Cuando añadas un poder, mejoralo Vale, esencia de acero Cuatro madura de placas Bien Cada vez que haces daño No bloqueado Aplicaría dos venenos Con el cráneo, ¿eh? Uf, me tengo que llevar en Venom Chavales Es un poco greedy, pero 10... Uf, qué barbaridad, tío Tengo que jugar doble... Doble correr, creo Doble correr y borroso 24 y 17 Madre mía, tío Se han pasado un poco, ¿no? Se han pasado un poquito Vale, acribillar Va a ser acribillar Lanza de navajas Lanza de navajas Puedo guardarla Para mil cortes Esto seguro Esto Y esto Vale, uno menos Uf Vale 33 de daño Esto son 24 Nada más Esto que me venga tiempo bala Y lo demás 2 y 22 Joder, es que si no me viene tiempo bala Estoy muy jodido Estoy bestialmente jodido, gente Voy a tirar esto Pero no vale la pena Estoy muy jodido Defenderse En Venom No me vale ahora Voy a tirar mil cortes Si defenderse Puede ser No Defenderme Me tiro la armadura de placas Me defiendo De todo De este tío Vale, así como un poquito Menos de daño Ok A ver Aquí voy a hacer mucho daño Lo primero Mil cortes Estrangular Vale En Venom Acribillar aquí Danza de navajas Vale Todos muertos Vale, buen combo Ha tardado muchísimo Demasiado ha tardado Hay que ir por la izquierda ¿Verdad? Sí Uh, cofre gordo Pergamino ninja Cada combate con 3 navajas En la mano Uh Vale, el feo este Tiempo bala Me viene muy bien Esto seguro Esto seguro Y tendré que quitarle 15 Vale, así Ok Mil cortes Seguro Mil cortes Y tiempo bala Creo que va a tener que tirar Navaja Navaja Me voy a tirar el tiempo bala Gente No Me puedo defender De 16 Tengo que tirar el tiempo bala Que rabia, tío Vale Como odio a este bicho Como lo odio Vale, preparación Nos quitamos estratega Borroso seguro Navaja Golpe Este tío me puede matar Fácilmente Si tuviera Toxic Fumes De mano Si Este tío me puede matar Fácilmente, chavales A ver Neutralizar Envenenar Neutralizar Gracias Tóxicos Mierda Creo que me mata Estoy muerto Estoy muerto Que putada Tío Joder Me tendría que haber venido Toxic Fumes De mano ¿Sabes? Para ir acumulando veneno Y con el veneno Que voy acumulando Le voy bajando la fuerza Pero no me ha venido Creo que mi error Ha sido engordar el mazo He engordado el mazo Buscando combos Y ahí la he cagado A partir de aquí Cuando metí mil cortes No tuve que haber metido nada más Así que claro Metí mil cortes Y dije Rebanar puede ir genial Con mil cortes Las navajas No sé cuánto Los combos Fui engordando 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 el mazo Y al final Pues me ha pasado factura Pero es que este enemigo Es muy cheto ¿Vale? O sea Este enemigo es fácil Si le envenenas Desde un principio Si le envenenas Desde un principio Con Toxic Fumes Cada turno va recibiendo Más, más, más Además Toxic Fumes De mano Con cráneo de serpiente Habría sido Un combate facilísimo Pero nada Se ha complicado El infinito Ah, qué pena chavales Ha estado una run Muy guapa En fin Espero que aún así Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao Chao